Este 17 de agosto de 2023 se realizó en Santiago de Cali el reconocimiento por parte de Indervalle y la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca a los deportistas Kevin, Santiago Chavarro y Guadalupe Palacios Palomeque por sus logros obtenidos en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia 2023 Guadalupe Palacios Palomeque campeona en el Mundial de Ciclismo BMX en Glasgow, Escocia tras vencer a la australiana Stephanie Alexander y la francesa Leonie Gurgel en la categoría de los 14 años desde su cuna ha demostrado que su alma corre en torno al deporte especialmente para el ciclismo pues a su corta edad además de ser múltiple campeona del mundo se ha consagrado cuatro veces campeona panamericana y cinco veces campeona nacional Guadalupe recibió una grata noticia en el día de hoy por parte de la gerente de Indervalle Daira Faisuri Dorado Gómez quien le manifestó que hará parte del selecto grupo deportista se ha apoyado se notificó en el día de hoy lo cual recibió Guadalupe con gran alegría y sus padres quienes también a su vez dan las gracias por este lindo detalle que ha tenido en el día de hoy la gobernación a través también de la gerente de Indervalle Hola soy Tatiana Palomeque mamá de Guadalupe Palacios cuatro veces campeona mundial en la modalidad de BMX ciclismo estoy muy agradecida con la gobernación del valle y con Indervalle por el apoyo que acaban de otorgarle a mi hija al ser deportista apoyada a Valle Oro Puro estábamos esperando este momento porque de verdad ya lo necesitábamos muchas gracias Hola soy Guadalupe Palacios Palomeque cuatro veces campeona del mundo muy feliz de lo que he conseguido hasta ahora desde muy chiquita compitiendo e iniciando de lucha con mis padres que siempre me han apoyado en este lindo deporte la verdad me siento muy orgullosa de poder obtener el cuarto título mundial y también muchas gracias a todas las personas que hicieron eso posible y ahorita acá en este reconocimiento me siento muy feliz de haber obtenido esta placa y más una noticia que el próximo mes seré deportista apoyada eso me da una felicidad muy grande y pues espero seguir cosechando muchos más triunfos para mi carrera deportiva Kevin Santiago Quintero le dio a Colombia su primera medalla de oro en los campeonatos mundiales de ciclismo 2023 que se celebraron en Glasgow, Escocia tras imponerse con autoridad en el Keiring Hola soy Kevin Quintero me acabo de coronar campeón del mundo en la prueba del Keiring en el mundial de Escocia y bueno les quiero contar como fue más o menos esos dos días de competencia exactamente del Keiring fueron días largos, días donde cada que iba pasando un hit del Keiring me iba sintiendo mucho mejor íbamos organizando una estrategia diferente con el profe Jaime encontramos la relación que era, nos entendimos muy bien con la pista que es algo importante días anteriores había dicho en una entrevista que era la segunda, tercera vez que iba a Glasgow que es un punto a favor que tenemos los pisteros cuando ya conoces una pista le sabes como entrar a las curvas, sabes como manejar la línea de carrera entonces fue algo que nos aprovechamos el 100% cuando nos sentimos en la final dijimos bueno ya hicimos tales estrategias vamos a cambiarla porque de alguna u otra manera ya nos habían estudiado esa gente pues no va a chistar igual que nosotros pero cuentan con un poco más de tecnología y le cambiamos la estrategia gracias a Dios la estrategia salió y bueno felices hoy por el recibimiento que nos hace Indervalle a ustedes que están acá presentes, es grandioso, es grandioso llegar al Valle del Cauca hacernos estos reconocimientos, ahorita que ya somos dos campeones del mundo con la Niña Guadalupe se ve que venimos trabajando muy bien desde la Rueda Nacional del Valle y del Valle y más que todo agradecido por la gran labor que venimos realizando y con miras a Juegos Nacionales a los estados en el futuro a los estados de la Rueda Nacional del Valle a los estados de la Rueda Nacional del Valle a los estados de la Rueda Nacional de la Rueda